... Se lanzó el plan de luminarias en la región, en la ciudad de La Plata. Estamos con Marcelo Leguizamón, que es secretario de Espacios Públicos y también de Gestión Ambiental para hablar del tema. ¿Qué tal, Leguizamón? ¿Cómo le va? Hola, Sandra. Buenas tardes. Bueno, este plan fue anunciado hace unos días nada más por el intendente de la ciudad, Julio Garro. ¿Y qué zonas va a abarcar? La realidad es que hay una gran decisión de la gestión, una gran decisión de Julio Garro, de que la ciudad de La Plata vuelva a brillar, como decimos nosotros, que nuestra casa vuelva a estar iluminada. Este es el plan más grande del alumbrado público de la historia de la ciudad. Nosotros, en esta primera etapa, la idea es abarcar las principales avenidas, diagonales y accesos de la ciudad, tanto del casco urbano como de las distintas localidades. Es más, ya en estos días, en la zona de Villa Elvira, la calle 1 de 72 a 80, la 120 de 72 a 80, la avenida 7 están terminando de 72 hasta 637, en Citibel, Güemes, de Centenario a Belgrano, ya están colocados. Ayer estaban trabajando en Avenida Arana. La 22, que es el centro comercial de San Lorenzo, de 72 hasta 82. Y en el casco urbano comenzamos con la zona del barrio El Mondongo, una zona que ha sido muchas veces afectada por la inseguridad. Entonces, digo, porque este recambio, esta decisión de Julio Garro de iluminar la ciudad, los accesos, las avenidas, es también que el vecino se sienta más seguro, que el vecino sienta que está en su casa, verdaderamente. Por eso comenzamos en la Diagonal 73, la Diagonal 79, la Avenida 60, 66, 72, la Avenida 1. La idea es llegar en esta primera etapa, como te decía, a todos los accesos de la ciudad, a todas las avenidas, a todas las diagonales, para iniciar a partir del año que viene una segunda etapa, ya entrando a las calles internas de la ciudad. La verdad que recién hacía mención al reclamo de luminarias de muchos vecinos de la región, que tiene que ver con esto boca del lobo, ¿no? Siempre se escucha mucho esta frase con respecto a la inseguridad y el temor que da de salir a lo mejor tipo 7 y media, 8 de la noche, hacer alguna compra en el mismo barrio y que en realidad no haya una luminaria, ¿no? A ver, para entender un poquito dónde estábamos situados, cuando Julio Garro asumió el 10 de diciembre del 2015, casi la mitad de la ciudad estaba apagada. La ciudad de La Plata vivimos en una ciudad de casi mil kilómetros cuadrados, donde tenemos casi 140.000 puntos lumínicos, hay 140.000 luminarias. Casi la mitad de estas luminarias no estaban, algunas no estaban prendidas y otras no existían. Se inició en el año 2016 un trabajo de puesta en marcha de este sistema y de intentar llegar a todos los barrios porque, digo, si bien sabemos que falta y falta mucho, así como se hizo, todavía tenemos algunos barrios donde no hay tendido, digo, se están haciendo obras, digo, se están haciendo obras porque tenemos barrios, nuevos barrios, nuevos loteos, donde obviamente que vamos llegando de alguna manera. También, digo, este trabajo en conjunto de este recambio a tecnología LED, que como te decía, no es solamente una cuestión, digo, el factor principal para nosotros es la seguridad, es sentir de que el vecino pueda transitar por las veredas como que está dentro de su casa. Por eso el año pasado iniciamos este proceso y ya se han puesto cerca de 5.000 luminarias LED en parques, en plazas. Hemos realizado el Camino Centenario, la Avenida 7 y la Avenida 13 del Casco Urbano, el Camino General Belgrano desde el distribuidor hasta Villa Liza, que falta el último tramito que se hace ahora. Bueno, en esta etapa que se ha iniciado, no es solamente una cuestión de seguridad, que es la primordial, como te decía, porque queremos que el vecino transite tranquilo, es una cuestión también de sentirse seguros o de ahorro energético, porque cada columna, si bien tenemos un parque lumínico muy grande y estas 14.000 más las casi 5.000 que pusimos hacen a un 12-13% del total del parque de la ciudad, pero cada columna que vamos, cada cabezal que vamos cambiando hace un ahorro energético, obviamente hace un cuidado del medio ambiente también distinto, así que obviamente que esperamos ansiosos la nueva etapa, porque la verdad que la idea de la gestión es no solamente que la ciudad vuelva a brillar, que la ciudad vuelva a estar iluminada como tiene que estar, sino que cada vecino en cada barrio sienta que la luz llega a su barrio, a su lugar. Marcelo, ¿qué pasa que hemos recibido nosotros denuncias acá de vecinos que dicen está la luz prendida de la calle durante el día, quizás en algunos lugares durante la noche no? ¿Qué pasa con eso? ¿Hay un control? ¿Hay un seguimiento? Sí, claramente digo, a ver, así como te contaba Sandra, que la ciudad tiene 140.000 luminarias y muchas veces vemos la luz apagada de noche porque obviamente se quema la lámpara, se rompe el cabezal, se rompe el balastro, se rompe, bueno digo, claramente o se rompe la fotocélula. Nosotros tenemos muchas, muchas, el sistema de alumbrado nuestro es muy viejo, tenemos que entender, digo, la ciudad de La Plata fue la primer ciudad con alumbrado público eléctrico del país, entonces, digo, tenemos desde 1886, entonces esto hace que cada columna, muchas veces, tenemos muchos lugares que cada columna sea un punto lumínico con su fotocélula, así como muchas veces se rompe la lámpara, también se rompe la fotocélula y termina la lámpara prendida de día, digo, no termina a cerrar, a obturar, entonces termina de día, entonces por eso las cuadrillas de alumbrado público no solo trabajan de noche cambiando las lámparas que se van rompiendo, o los balastros, o encendiendo, sino que trabajan de día con el sobre encendido. Ah, bien, está bien, este control, ¿ustedes tienen alguna zona delimitada? Por ejemplo, nos marcaban mucho la zona de Ringuelet y Tolosa, que hace poco, de hecho, varios vecinos llamaron porque estaba... Sí, lo vamos a pasar a las cuadrillas de alumbrado, digo, tenemos, digo, hay cuadrillas, digo, tanto en el casco urbano como en todas las localidades, en todas las delegaciones, así que le vamos a preguntar y trabajamos en conjunto con los delegados municipales, haciendo los relevamientos tanto de día como de noche. Este es un beneficio, como recién lo marcabas, muy importante para el vecino, para la seguridad, para que se sienta acompañado en su propio barrio, y cuál es la respuesta que ustedes recibieron. No, claramente, digo, obviamente que el vecino hay una... están contentos, obviamente que, repito, el alumbrado, sentirse seguro, poder salir tranquilo en la hora de la tarde, en la hora de la noche, esto obviamente nos genera más demanda, porque en una... te decías, estamos cambiando, estamos llegando entre el 3 y el 15% al recambio total en esta primera etapa, digo, nos genera más demanda de... pero bueno, digo, se ha hecho una planificación conjuntamente con la Secretaría de Seguridad de iniciar por los corredores, digo, tanto avenidas, diagonales, accesos, bajadas, digo, como una primera etapa, pero la idea es llegar, digo, a todos los barrios y a todas las localidades. Marcelo, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.